Muchos ciudadanos de la India, buscando opciones de desarrollo y aprovechando las oportunidades y nuevos trayectos en barco que ofrecían traslado a Europa y al Nuevo Mundo, lo intentaron durante los inicios del siglo XX, con algunos recursos para abrir negocios. Fue de esta manera que a través de un pariente llega el patriarca de la familia Nandwani a Punta Arenas, quien se quedó gracias a que pudo viajar permanentemente a sus tierras. Triunfó en los negocios y formó una familia en la India, que poco a poco fue trasladándose, manteniendo de esta forma los lazos y las relaciones matrimoniales, tal como se hace en su cultura, permitiendo que su forma de vida no cambiara en lo medular y se mantuviera firme hasta ahora, incluso al sur del mundo. Me encuentro en Santiago con Sunil Nandwani, descendiente directo de una de las primeras familias que llegó a Chile desde la India y tendremos la suerte de tener contactos con familiares de él que se encuentran en Punta Arenas. Sunil, muchísimas gracias por recibirnos en este palacio extraordinario, casi de sueños, por no decir sublime. Cuéntame, ¿en qué año llegó tu abuelo y por qué se vinieron de la India? Hola, María Teresa. Yo era bienvenida al palacio hindú. Eso no tenla por acá. Veo que ya está doc, usa el vindi, que es un símbolo clásico de las mujeres hindúes. Pero por supuesto. Bueno, la historia parte de 1907, año en que mi abuelo llega a Chile, bueno, a la ciudad patagónica de Punta Arenas. El abuelo de Sunil viajaba permanentemente formando familia en la India hasta que sus hijos fueron mayores. La familia desarrolló diferentes negocios relacionados con las telas y otras actividades hasta llegar al mercado automotriz e inmobiliario en Punta Arenas. Escuchemos lo que dice el papá de Sunil desde Punta Arenas, donde vive el resto de su familia. Tenía algún pariente familiar que estaba en Chile, antes que eso. Y él le trajo a él. Tenía 16 años. Quería ir a América, decía. Antes decía América. América no se sabía, América creía que era un novio. Bueno, Chile no se conocía. Allá decía América. Bueno, todo quería ir a América. ¿Cómo se llamaba Sunil, tu abuelo? Bongerat Hoxand Nanduali. Oh, Bongerat. Cuéntame, ¿qué edad tenía Bongerat cuando llegó acá? Estaba casado, ¿no? Mira, te cuento una pequeña nota. Él cuando llegó a Punta Arenas, yo ni siquiera estaba seguro donde llegaba porque estaba buscando la estatua de la libertad. Porque Punta Arenas era otro mundo. ¿Sabes cuánto se demoraba? Tres o cuatro meses para llegar. Se traían todos los artículos orientales, de China, Egipto, de la India, todo el oriente. Aquí no se conocía mucho cosa. ¿Por qué se traía? Aquí en Argentina no existía que eso. Toda Patagonia era chilena. ¿Sabías? Ya. Bueno, Patagonia, toda China no había fronteras. Y otro lado, allá en Santiago y todo, se pagaba todos esos artículos, 400% derecho. ¿Llegó soltero? ¿Qué edad tenía? Bueno, él llegó muy joven, casado. Él tenía 18 años. Lo que pasa es que las familias hindúes culturalmente son muy cerradas. Entonces, él pudo viajar. Le dijeron, usted se casa y se va. No puede ir así, solo, porque si no, nunca más lo perdemos. Así que se casó. Mi abuela tenía, creo que 12 años. Así que la pobre quedó solita ahí, con la familia viviendo en la India. Y él emprendió viaje a Punta Arenas. Yo vine aquí, tenía 18 años. Yo 18 años llegué porque hubo Pakistán. Y este momento, había segunda guerra mundial que había. Y yo, obviamente, empecé porque era menor de edad, no podía venir. Tenía que cumplir los 18 años. Y 18 años, cuando cumplí, ahí me dieron pasaporte para venir, porque no podía venir. Mi papá llegó en 1950. Primero llegó también solito. Fue lo casado, lo hicieron casarse ya. Y después vino a Chile a ayudar al padre a trabajar. Por supuesto. Y sus inicios, ¿a tu papá? Claro. Bueno, me iba cambiando, han pasado las décadas. Así que me iba cambiando un poco el giro duro del negocio. Entonces, si bien mi abuelo trabajó mucho artesanía, cosas de madera, de marfil. Ese tiempo se podía, porque marfil te prohibió. Pero ese tiempo se podía transar, no sé, bronce, todas esas cosas. Y a la gente le gustaba. Bueno, por eso que vendió bien y seguía trayendo, importando. Y hizo pequeña riqueza. ¿Y se adecuaron bien al clima? ¿Por qué tan distinto la India a Punta Arena? Muy diferente. Bueno, siempre sacrificio. Yo creo que cuando alguien emigra a otro lugar está dispuesto a bancárselo, a lo que venga. Al clima, a la cultura, al medio ambiente, a la sociedad, a lo que venga. Aterrado. Y tengo un muy buen ejemplo. Por lo menos la sangre, tengo ese espíritu ahí de los ancestros. ¿Y que se hereda absolutamente? Tratamos. Tratamos de que, bueno, está en los genes. Así que también uno, bueno, también uno ha nacido, somos primera generación nosotros, nacida en Chile, en Punta Arena. Y también nuestros niños, mis sobrinos, mis hijos, también son todos nacidos en Punta Arena. Pero todavía mantenemos un lazo con India. O sea, no hemos perdido eso. Hasta hoy en día es lo mismo. Se respeta la familia. Y no miramos solamente personas, se mira en familia también, para que no haya mal.